Damas y caballeros, con ustedes, los reyes del flow Yo me la pasaría, encima tito el día Dice que soy un atrevido, y solo le robé un beso Que diría de mi si supiera lo que en verdad quiero hacer lejos Pero que puedo hacerle yo, si a mi me gusta el sexo Y en su cama quisiera estar, dando, dándole Yo me la pasaría a la noche, dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche, dando, dando, dándole Dice que soy un chalatán, porque me gusta guayar, rapear y darle a toda la que aparezca Y envuelto, pa' que me critican, conmigo se quitan Yo soy el más suelto, no te me pierdas más Y aquí nacimos pa' perrearla, pa' gozarla Y sabe bien que hoy yo me pasaría, dando, dando, dando tito el día A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Mami, dime a quién no le gusta el sexo Vamos adentro, pa' ver cómo entro, suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio, que excitada te siento Voy comiéndote cuello y oído, y al segundo estás loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido, trataste de quitarte el anillo Que no quédate, dime a ver, vamos allá, romperto Te digo un secreto al oído, yo sé que te gusta mi voz A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Yeah, dame beso, pa' bajarte el peso A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Yeah, dame beso, pa' bajarte el peso Y bueno mi gente, aquí estamos de nuevo Dando, dándole, yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Yo me la pasaría Es un matito de día Clan B, la banda internacional